Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ojalá que les estén pasando muy bien. Hoy les quiero hablar sobre la vacuna o el COVID. Y es que hoy estuvo interesante la mañanera porque Marcelo Ebrard eh dio a conocer que ya tiene acuerdos con tres empresas de dos países, una de Estados Unidos, dos de China, en donde bueno, ya hay un entendimiento para entrar en la fase tres de estos ensayos clínicos y bueno asegurar, por así decirlo, las primeras dosis de vacunas. Siempre es importante cooperar con otros países, en el sentido de que México no va a asegurar primero la vacuna. Sin embargo, hay algo que al mismo tiempo hoy se anuncia que ya quedó registrada la primera vacuna en el planeta. Y es la vacuna rusa, de Rusia, que le pusieron el nombre Sputnik en honor a este satélite que también ganó la carrera por el espacio cuando era la carrera por el espacio con Estados Unidos, ¿no? Sputnik fue el primer satélite que llegó al espacio. Y después, bueno, ya fueron los gringos que llegaron a la luna, en fin. Bueno, ahora Sputnik V, así se le llamó a esta vacuna, pues es la primera vacuna del planeta registrada. Ya es legalmente, puedes ir a Rusia y ponerte esta vacuna. Claro, todavía no está la vacuna producida, pero ya es legal, ya es registrada, ya le puso las pruebas. Si me habla interesante de esto, es que revisando el sitio web de Sputnik, ¿no? Que es esta página web, yo para, chéquenlo, es difícil encontrar, porque no, no es fácil accesar SputnikVaccine.com. Revisando este sitio web, ¿no? Aparece algo en donde señala que México, y esto nos informó, informó Ebrard, va a ser parte de las pruebas, este, clínicas también. O sea, este es importante, ¿no? O sea, México también va a a tener acceso a la vacuna rusa. O sea, señala que México y Brasil van a ser los únicos dos países en Latinoamérica que van a participar en unas otras pruebas clínicas internacionales que va a lanzar Rusia a partir de mañana, el 12 de agosto. Van a haber dos mil voluntarios, entre ellos varios mexicanos, para probar la vacuna en Rusia. Vacuna rusa, perdón, en México. Y lo interesante es que en otra parte de este sitio web se señala que ya México también está en pláticas con Rusia para adquirir la vacuna rusa. Entonces, es interesante porque hoy mismo Ebrard habló, repito, de una vacuna estadounidense y de dos vacunas chinas, y no tocó la vacuna rusa. Cuando hoy mismo está siendo, es la noticia ahorita del mundo, la noticia mundial, la del planeta, que Rusia ya tenía la vacuna del COVID. O sea, es como que son esas cosas medio extrañas que pasan. Yo no sé si al final, obviamente fue alguna cuestión de diplomacia, puede ser, para no molestar a los gringos demasiado, pues ok. Entonces, pues no presumo en la mañanera que ya estoy en acuerdo con los rusos para obtener su vacuna. Puede ser, ¿no? O sea, al final, o sea, pues sí, yo acuerdo con Rusia, pero bueno, no lo publicito tanto. Pero ya hay un entendimiento para participar, no solo adquirir la vacuna, sino participar en las pruebas fase 3. O puede ser tal vez que, bueno, pues estos entendimientos se están haciendo sin Ebrard, aunque se me era muy extraño que lo hagan sin Marcelo Ebrard, porque yo me acuerdo muy bien que Ebrard ha tenido una buena relación con los rusos. Por ejemplo, cuando fue la Asamblea General de la ONU el año pasado, no fue López Obrador, fue Marcelo Ebrard. Poco se supo, pero Marcelo Ebrard tuvo un encuentro privado con el canciller ruso Sergei Lavrov, allá en Nueva York. Y esto, después de esto, amarraron la visita de este canciller ruso, Sergei Lavrov, que es muy poderoso, o sea, es un funcionario sumamente, es un tipo Henry Kissinger, pero más poderoso, ya tiene como 10 años en el cargo, o más, para que viniera a México. ¿Se acuerdan? Que llegó a México, y después de aquí fue que se detonaron, bueno, pues ya una nueva cooperación. Fue entonces antes del COVID, y lo cierto es que parece que ha sido muy exitosa, porque aunque esto no se publicita mucho en México, la verdad es que los medios de comunicación nacionales, o están en la baba, o están atacando Obrador, o Agatel, o lo que quieran y manden. Pero, por ejemplo, poco se ha publicitado, también que México ya estuvo acceso a un medicamento que Rusia ha impulsado también contra el COVID. ¿Saben que Rusia es como el cuarto país o tercer país del mundo con más casos? Tiene como 500 mil casos del COVID, pero apenas tiene como 15 mil muertes, o sea, la verdad es que la letalidad del COVID es muy baja en Rusia. Creo que realmente ya tienen poco un medicamento que este, junto también con Japón, desarrollaron y mostraron que es muy bueno para atender al COVID en etapas muy tempranas. O sea, cuando te está empezando a dar, te tomas esta medicina, es muy improbable que acabes como caso grave. Entonces, ya México también tuvo acceso a este medicamento y está haciendo sus pruebas clínicas. No han dicho qué onda, pero sí se han dado cuenta que ha bajado la mortalidad en México, ¿no? Siguen los casos, pero las muertes han bajado mucho más rápido, pero en la Ciudad de México ya hay muy pocas muertes. Entonces, es interesante porque de Rusia no se habla mucho, o sea, se habla mucho de la cuestión militar, tal vez, pero no se habla mucho del desarrollo tecnológico o medicinal o este tipo de vacunas, pero la verdad es que han liderado, incluso han superado creo que hasta los propios chinos, entendió que fue en China donde se generó o salió, brotó el problema del COVID y los chinos sí, este, están haciendo su vacuna y toda la cosa, pero la verdad es que parece que los rusos están finalmente liderando ahorita el esfuerzo internacional de esto. Y lo interesante es que México, de una u otra manera, está metido, ¿no? A mí me gusta esto porque al final aquí estamos viendo algo distinto que sucede casi siempre en los países occidentales. Recuerden, nosotros somos un país occidental, ¿no? Un país cercano a Estados Unidos, en donde, bueno, generalmente los países, bueno, si estás de occidente, eres parte de Europa o de América, tienes que estar con Estados Unidos y si eres parte de Asia y África, tienes que estar con China o con Rusia. Pero hay excepciones y en este caso México la está, sí la está haciendo. Y es un, es una excepción en donde México tiene acuerdos con empresas estadounidenses para la vacuna, hoy lo reveló, tiene acuerdos con empresas europeas para la vacuna, tiene acuerdos con empresas chinas para la vacuna y tiene acuerdos ya con empresas o países como Rusia. O sea, la verdad es que en ese sentido el presidente ha señalado a Ebrard, que le pone, a ver, a ver, necesitamos tener la vacuna del COVID, no importa de dónde, lo más pronto posible. Nada de que la política, la gría internacional, que la geopolítica, que ni más. Aquí sí no va a entrar y la verdad es que lo está haciendo realidad esto. Creo que México es el único país que ha tenido acceso y sigue teniendo acceso a tantos tipos de, pues, pruebas, vacunas y relaciones y está dispuesto a comprar todo. Pero los gringos, ¿ustedes creen que los gringos van a comprar la vacuna rusa? Obviamente que no. Creen que los gringos van a comprar la vacuna china? Menos, ¿no? Ellos van a tener que esperar hasta que o las empresas estadounidenses desarrollen su propia vacuna o las europeas lo hagan, ¿no? La inglesa, la alemana, la suiza, hay varios que están allá. Pero, pues, mientras tanto, ¿no? No van a acceder a la vacuna rusa, ¿no? No podrían, ¿no? Sería algo que iría en contra de sus principios, ¿no? En cambio, México, curiosamente, podría acceder antes, y fíjense ustedes, México podría tener antes la vacuna que los gringos. Porque, o sea, ahorita ya sale la vacuna rusa, la que parece que después va a salir va a ser la de AstraZeneca, la Oxford, la inglesa, y ahí podríamos ver. Nada más que estos como que van un poco más lento. Y después la empresa, la moderna, están haciendo, y otras vacunas que están con un nuevo tipo de tecnologías, parece que se van a atrasar un poco más. Porque es una tecnología muy nueva, la de la mRNA, es a través de cambios genéticos, la de Bill Gates, este, se podrían atrasar. Pero ya la China, ya la rusa va a estar disponible. Ese es increíble, ¿no? Que los mexicanos al final acaben, bueno, no todos, pero cuando menos, el sector más vulnerable, los trabajadores de la salud, las enfermeras, los médicos, los de comorbilidades, pues puedan tener ya ser vacunados antes que los gringos. Por increíble que parezca. Para ahí van las cosas, porque también, repito, están participando con las vacunas otras. La verdad es que esto es igual otro éxito de las relaciones internacionales de México con este gobierno de López Obrador. Un gran éxito. El hecho de que México sea parte de las, de estas cosas, de las vacunas. Miren, aquí está. Aquí les voy a leer, a ver, aquí está. Donde aparece en este sitio web Sputnik 5, ¿no? The first registered COVID-19 vaccine. Se habla que los ensayos clínicos, a ver, comenzarán el 12 de agosto con más de 2 mil participantes en Rusia y varios países de Oriente Medio, incluidos Emiratos Árabes, Arabia Saudita y América Latina, Brasil y México. Ensayos clínicos en esta vacuna rusa. Esto es importantísimo, ¿no? O sea, ¿cómo no? Y después también señala esto. Más de 20 países han expresado su interés en adquirir Sputnik 5, incluida Emiratos Árabes, Arabia Saudita, que son Indonesia, Filipinas, Brasil, México e India, ¿no? O sea, guau, 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 guau. Esto no hubiera pasado con Peña Nieto, menos con Felipe Calderón, ¿no? Eso es, hubiéramos esperado lo que dijeran los gringos y ahora, pues sí, con los rusos. Interesantísimo. Ahora vamos a ver qué va a pasar. La verdad es que está muy, muy bueno y es una, hoy una gran noticia. Esto que, bueno, no lo dijo, no lo dijo, no lo dijo, no lo quiero realmente criticar a él por eso. Yo creo que es una cuestión estratégica, se puede, yo lo entendería, pero es una realidad que hay un acuerdo, un entendimiento con Rusia, que, repito, ya tiene la vacuna. Bueno, eso es todo por el día de hoy. Gracias por seguirme en otra transmisión de aquí en vivo. Hasta luego.